cordial saludos bienvenido bienvenidas hoy les traigo otro vídeo con el tema de cómo cómo editar cómo personalizar una tarjeta gráfica animada o una gráfica animada este en power director 21 ok este entonces vamos a abrir el power director y una vez que entramos al power director vamos a vamos a seleccionar esperamos que cargue y aquí lo que vamos a hacer es primeramente lo que vamos a hacer es crear vamos a ir al sala de títulos sala de títulos y en la sala de títulos vamos a seleccionar título gráficas animadas ok en gráficas animadas tenemos ya por defecto este gracias a favor director que en esta versión 21 viene incluido algunas gráficas animadas y entre otros para este seleccionar y modificar evitarlas o modificarlas para utilizarlo en repente en forma de inicio en los vídeos como intro de introducción ok y solamente podemos seleccionar cualquiera y nosotros podemos este modificarlas ok para eso vamos a seleccionar por ejemplo este de aquí esta gráfica le vamos doble doble clic para que nos pueda abrir y nos abre nos dice estás editando estás editando un título de gráfico animado las opciones de edición disponibles son limitadas ok vamos a aceptar acá este para poder modificarlo en esta parte no vamos a poder lo que vamos a hacer porque te son este de colaboradores más que todo por eso son limitados que viene ya preinstalados también habilitados para los para los usuarios aquí vamos a seleccionar para poder cambiar por ejemplo el primero es mike acá vamos a poner este bienvenido a vamos a poner este bienvenido simplemente bola ok y seleccionamos nuevamente en la botón en el botón y vamos a cambiar vamos a poner cambiar acá y cambiamos el título colocamos bienvenido bienvenido a luego vamos a cambiar a wing power director aquí vamos a colocarle este el nombre este jacalic mayúscula bienvenido a jacalic vamos a ponerle su signo de admiración jacalic vamos a ponerle su signo de admiración y vamos a este cambiar bueno normalmente debería ser con con abrido cierre de llaves y aquí también cerramos abrir llaves ok ahora vamos a cambiar el b siberlin vamos a cambiarlo a ig punto cruzado r ok este acá vamos a nada más no vamos a hacer más nada más y ahora para poder guardarlo vamos a ir a guardar como y le vamos a dar nombre este gráfica DT DT gráfica 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 animada gráfica animada 06 y presionamos el botón aceptar y listo ahora ya guardo y en vez de esto lo vamos a en vez de esto en vez de jacalic lo vamos a quitar la la H y lo dejamos así como está y guardamos guardar como no guarda aceptar ok presionamos el botón aceptar y fíjense que ya está aquí tenemos este yo ya había creado anteriormente había modificado esta parte esta introducción ok que dice novedades en vídeo y ahora tenemos este acá que es la bienvenida entonces luego vamos en la parte superior esto podríamos vamos a insertarlo en la línea en la pista de en la línea de la línea de pista de vídeo ok presionamos insertar en pista seleccionada bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a insertar ok voy a retornar para poder insertar los dos voy a seleccionar este seleccionamos y también este insertar y seleccionamos insertar y mover todos los clips ok ahora si nosotros queremos insertar un un vídeo un vídeo un vídeo grabado vamos a importar archivos multimedia y aquí vamos a seleccionar el vídeo que queremos este insertar ok este de aquí si no me equivoco era un vídeo de un vídeo vídeo otro tipo de vídeo este de tor este de aquí es este de aquí era instalación de vamos a seleccionar este acá vamos a ver qué era esto no me recuerdo cordial saludo cordial saludo bueno de todas maneras vamos a insertarlo ya está seleccionado vamos a ver cuánto tiene cuánto tiempo tiene esto ah esto tiene 30 ok mucho esto va a demorar no vamos a insertar otro ok vamos a insertar extraer otro vamos a seleccionar este de aquí abrimos que corresponde al torre y aquí vamos a arrastrar ok ahora a la parte de aquí este nosotros podríamos eh seleccionar otro para el cierre eh intro de sal eh intro de salida este de acá se se le puede nombrar como intro de entrada ok y este el otro intro de salida pero por el momento yo lo voy a lo voy a dejar así porque esta es una demostración y ahora para poder guardarlo voy a retornar ok y ahora este para poder eh crearlo el video vamos a irnos a exportar eh aquí podíamos este insertar sonido fondo de fondo de audio o sonido ok si es que decíamos eh acá seleccionamos H2 H2 65 porque está habilitado podríamos habilitar también el primero pero está seleccionado ahí por defecto ya vamos a guardarlo en vamos a aquí haga clic para seleccionar una carpeta de salida distinta vamos a nos lleva nos muestra otra ventana una ventana donde nos dice donde queremos guardarlo vamos a guardarlo en videos y vamos a ponerlo este el nombre aquí a vamos a poner el nombre en con el nombre como 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 crear como crear no como editar como editar como editar gráfica animada gráfica animada en en power director power director 21 ok nada entonces ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón guardar y ahora vamos a presionar el botón iniciar ahora ok entonces cuánto tiempo tiene tiene 5 tiene 5 minutos bien entonces vamos a voy a pausar en la grabación y retornamos cuando haya terminado bien aquí ya terminó de crear el vídeo o película como se le llama este vamos a volver a la página editar ok que termine porque ahora termina ahí y ahora vamos a cerrar power director les mencionaba que si nosotros queremos insertar audio de fondo esta parte de aquí corresponde para el audio fondo ok en este caso no puedo usar en la parte de acá audio fondo porque el vídeo es es hablado explicado cuando el vídeo no es hablado solamente demostración gráfica sin voz entonces si puede ingresar insertar fondo de audio o música ok pero en este caso no porque se podría poner el fondo de audio solamente en la parte de la introducción y a la salida del de la intro bien entonces y así podríamos agregar también más en este curso del vídeo también podríamos ingresar podemos insertar este este textos título de texto ok para que se vea como como marca de agua durante todo el vídeo también es otra que podemos crear ok bien entonces de momento de demostración de este vídeo ha sido hasta el momento ahí vamos a cerrar para poder cerrar si queremos guardarlo vamos a archivo y seleccionamos guardar proyecto o guardar proyecto como guardar proyecto solamente para guardar un nombre específico ok pero yo no voy a guardar y voy a cerrarla vamos a la parte del lado derecho en la la equis destina y sí perdón que dice que si queremos guardar le presionamos botón no y listo de esa manera ya salimos para poder verificar el vídeo vamos a abrir el el cuadro de archivos vamos a vídeos y aquí tenemos como editar gráfica animadas animada en power director vamos a abrirlo y fíjese cómo se ve hola bienvenido a jacali y ingeniero ingeniero a cruzado rodríguez ok entonces eso era una demostración de cómo nosotros podemos corría el segundo bienvenido bienvenidas editar y crear vídeos en películas en power director 21 listo eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo gracias